Nadie, nadie te espera como te espera mi corazón Niña, dame tu mano que en ti verás, te haré canción Melodía para dos, con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Alza el caliz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Música Niña, Dios es testigo que te lo dice mi corazón Melodía para dos, con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Alza el caliz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Alza el caliz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser Déjame ser tu amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Gracias por ver el video